Tú tranquila, me dije a mí misma mientras veía al hombre que amaba en brazos de otra mujer. Tenía los ojos cerrados y la tomaba de la cintura mientras la besaba, tal y como me besaba a mí. Tú tranquila, me dije en mi mente mientras pasaba junto a ellos, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Duraron así algunos segundos, después se miraron el uno al otro, él les sonrió, se tomaron de la mano y siguieron caminando. Tú tranquila, me volví a repetir, quise bajar del auto, golpearle a ella, confrontarlo a él, decirles tantas cosas, gritar y romperme a llorar. No lo hice, no valía la pena. Seguí adelante y en mi mente solo me repetía una y otra vez la misma palabra, tranquila. Pasaron unos minutos y marqué a su celular. Respondió y me dijo que seguía en el trabajo, que en un rato me marcaba y colgó. Se me hizo un nudo enorme en la garganta, detuve el auto, me orillé y comenzaron a rodar lágrimas. No grité, no golpeé nada, no le volví a llamar ni le conté a nadie. Solo estuve ahí en el auto, por varios minutos. Estaba rota, estaba destrozada, me sentía humillada, engañada, traicionada. Me sentía de mil formas, menos tranquila. Aún así, me obligué a repetir, tranquila, no pasa nada, vas a salir adelante. Un par de horas después, me llamó. Hola mi amor, tuve trabajo extra hoy en la oficina, pero en cuanto termine voy. Está bien, yo he tenido que salir. Te he dejado una nota en la mesita, espero puedas leerla y entenderla. Ok, está bien. Esa noche me fui de su lado. Nunca nos volvimos a ver. Él me llamó algunas veces pidiendo perdón y una segunda oportunidad. Jamás le dio otra oportunidad. Y lo perdoné con los años. La gente jamás supo el porqué de nuestra ruptura. Yo jamás se lo conté a nadie. Aunque con el tiempo supe que él decía que yo lo había abandonado por alguien más. Pero estoy tranquila. Porque sé que no fui yo quien falló. Sí, así es. Después de varios años, puedo decir con orgullo y felicidad. Estoy tranquila.